Ahora va a ver la hora de salida de los 3.40 ¡Sus! ¡Vita! ¡Viva! ¡Viva! ¿Eh? No, no enfoca ¿Ni con el chico? No, ni con ninguno Para que me enfoque Mejor no, para que no tenga Con el... Con el nodo ¡Toma! Son estos me quedo con que Quienes que me quedo con que Unos! Me llega a pillar ahí ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Como un grillo, como diría Manolo, como diría Manolo, como el sobaco un grillo, un grillo No está bonito el fondo negro No está bonito el fondo negro, Manolo, lo de las nubes No está bonito el fondo negro, no está bonito el fondo negro, un grillo No está bonito el fondo negro, un grillo para la luz ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 mira que en los despacito que se pasa sabiendo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se romenta la peca, ¿eh? ¡Vamos!